No me importa lo que me hagas, nunca curaré el mundo contigo. No así. El meteorito, luz lo quitase. Norman, ¿qué haces? Por favor, solo devuélveme a mi hijo. Somos tu hijo. Estamos sanos. Fuertes. Fuertes, ¿eso deseabas? ¿O no? ¡Vas a Harry, podemos ayudarte! ¿Dónde está el resto? ¿Yo? Por favor, no. ¿Qué va a hacer con esa cosa? Creo que estamos por averiguarlo. Debes saber algo, Harry ya no está. El anfitrión y el simbionte se fusionaron. Encontraré cómo salvarlo. No puedes, pero aún puedes detener al simbionte. ¿Cómo? Matando al anfitrión. Por favor, salva a mi hijo. ¡No! ¡No! ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? La reserva de Central Park El sistema de agua Bombeando Moco a todas partes Añadiendo más y más gente a la mente de Colmena Si esos simbiontes salen de Manhattan Adiós, Tierra Hola, planeta Moco El meteorito es la fuente de todo el poder, ¿cierto? Crea Moco, crea simbiontes Pero no servía hasta que Harry lo reparó Sí Y ese acelerador de partículas es lo que lo dañó en un principio Cortarle una parte con poca energía Claro, y si le subimos al poder, mucho más arriba de once Podría destruirlo Y liberar a todos de la mente de la Colmena En teoría Pero la reserva debe estar repleta de simbiontes Y sabes que Harry no va a perder de vista la roca A menos que vea algo que desee aún más A mí Ya sabes, solo como ejemplo Harry siendo Harry Cree que está curando al mundo Pero el sueño no está completo sin... Su mejor amigo a su lado Puedo atraer a Harry y alejarlo del meteorito Y yo me puedo hacer cargo de los simbiontes Mientras yo agarro la roca espacial Como ejemplo gráfico Muy bien Enciende el acelerador Adiós a la Colmena El mundo a salvo ¿Comeremos churros? En teoría Pete Lo que Connors dijo que Harry no tenía salvación Si no puedes salvarlo... No será necesario Ustedes dos destruirán la roca a tiempo Curemos el mundo De verdad esta vez Así que el meteorito está dentro de esa cosa? También Harry y sus amigos Toma Supuse que te sería útil Un toque sónico Están ahí parados ¿Qué están esperando? No sé Cómo agradecerles lo suficiente Por todo Vamos hermano Somos el equipo araña Que nadie lo olvide Oye amigo Te vas a sentar ahí A jugar con tu roca Toda la noche Somos tú y yo Harry Como siempre quisimos Nuestro regalo Por fin será tuyo Pero esta es la cuestión Tendrás que atraparme primero M.J., ahora Querías una historia Watson ¿Qué fue eso? ¿Un caso de conciencia de vida? No Debe haber una forma de entrar Espero que quien haya dejado estas ventanas Sobreviviera ¿Qué demonios? ¡Ayuda! ¡Ya voy! ¡No! ¡Aaah! ¡Resiste! ¡No! Oscar ¿Oscar? Xavier O'Norman envió a un equipo Trascarry Esos barriles parecen conectados Para explotar ¡Ay no! ¡Ay no! ¡Ay no! ¡Ay no! ¡Ay no! ¡Ay no! ¡Ay que mal! Parece que el meteorito está conectado al resto de la colmena. Solo una roca normal que puede terminar con el mundo. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Se me van a tirar encima. Es hora de irme. ¡No, mis rayos! ¡No, mis rayos! ¡No, mis rayos! El meteorito parece vivo. Debo salir de aquí. ¡No, mis rayos! 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 ¡¿Listo?! ¡No creo que tu compañero tenga invitación a la reunión de secundaria, Harry! ¡Harry! ¿A qué? Nos convertimos en mejores amigos. Sí. Y ahora nos convertimos en hermanos. Sí. Y ahora姿. ¡Listo! Cállate bien. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Hasta te quedaste a dormir después de que tu mamá enfermara! No podías mirarla así. ¡Cuando la perdiste ese día en el campo de fútbol! ¡Estuve ahí! ¡Siempre lo he estado! Hasta que nos volvimos a enfermar. ¡Nos abandonaste mientras luchábamos por nuestras vidas! ¡Estaba tratando de salvarte! ¡Nosotros no lo sentimos así! ¡Te estamos dando una oportunidad, Pete! ¡Vamos! ¿Quieres unirte a nosotros? ¡Nos sabemos! ¡Llegaron los sirviantes! ¡No lo mantén a cambio! ¡Elimina los uno a la vez! ¡No funciona! ¡Puedo liberar a Harry con más antivenom! ¡No! ¡No, no! ¡No! Ahora o nunca. No creo si lo suficiente es para ti o para papá. ¡Me está confundiendo, Harry! ¡Tú eres mi mejor amigo! ¿Entonces por qué no confías en nosotros? ¡Confío en ti, Harry! ¡Pero no en esa cosa que llevas puesta! ¡Tú somos una cosa! ¡Eres más fuerte que el simbionte, Harry! ¡Pelea! ¡Feliz por tu retó! ¡No es cierto! ¡Habla! ¡Habla! ¡A ver! ¡Habla! ¡A ver! ¡No lo abro! ¡A ver! ¡No, no! ¡No! ¡iding, no! Tengo que acercarme más. 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 ¿Está bien, verdad? Saquémoslo de aquí. Ve, Mal, yo me encargo. ¡Bé! 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 ¡No! ¡Ah! Ah! ¡Ah! ¡Miles! Víder, ya no te necesita. Nos tiene a nosotros. ¡Suscríbete al canal! ¡Lo alejaste de nosotros! ¿Lo alejé? ¿De qué demonios estás hablando? En el bosque, recordamos lo que hiciste. ¡Harris! ¡Amigo, tú no dirías eso! ¡Es el simbionte! Estaba celoso. Por eso, nos separaste. Tal vez sí, pero Pich no era Pich. No te crees mejor que nosotros. Quizás sí. ¡No importa quién es mejor! Es que te prefiero sin el extraterrestre psicópata. Creí que le había cortado las alas. ¡No importa si te agrado o no! ¡Estoy aquí por ti! ¡Ahora no puedes verlo, pero no somos tan diferentes! ¡Pich está mejor sin ti! ¡Todos lo estamos! ¡Tranimos una oportunidad! ¡Harris! 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 ¡Pete! ¡No! ¡No! ¡Devuélveme a mi amigo! Tony, nosotros somos tu amigo. ¿Qué está pasando? ¡Resiste, amigo! Por favor, no. ¡Déjalo en paz! ¡Ahora, Miles! ¡Ahora, Miles! ¡Vamos! ¡Mincia! ¡Vamos! 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 ¡No! ¡Pelea, Gary! ¡Pelea! ¡No puedo! ¡Ya no! Tienes que... ¡Déjame, Tarnas! ¡Carri! ¡Por favor! ¡No, no, no! 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 ¡Estamos listos! ¡Ahora, Pitch! ¡Ahora! ¡MJ! 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 Vamos Harry! ¡MJ! ¡MJ! ¡Pitra! Gracias. Hay que ir al hospital. ¡Vamos! Harry. Su pulso es débil. Debemos irnos. ¿Qué has hecho? ¿Qué es lo que hiciste? Lo siento. Iré contigo. Espera. Hay muestras de actividad cerebral, pero que vuelva en sí es difícil. Solo manténlo con vida. ¿Qué es lo que hiciste? ¿Qué es lo que hiciste? ¡A la cara! ¿Por qué? ¿Por qué? Prepara el suero G. De inmediato. La tragedia ha estado intentando destrozar esta ciudad durante años. Aún así, seguimos adelante. Luchamos contra enfermedades, el mal, cataclismos. Estamos cansados, ansiosos, estresados, quietos. Pero nunca perdimos la esperanza. La ciudad necesita curarse. Estamos listos para volver a la normalidad. ¿Pero qué es lo normal? ¿Qué tal si eso ya no existe? Esta última media hora he hablado sobre cómo me han cambiado estos eventos. Pero, ¿qué hay de ustedes? Durante esta serie conversaré con gente de toda la ciudad. Exploraré nuevos comportamientos, nuevas rutinas, nuevas ideas y sentimientos. Espero que me acompañen en este viaje. Soy Mary Jane Watson y están escuchando La Nueva Normalidad. Episodio uno, listo. Bien. ¿Están listos estos? En un minuto. Antes quiero mostrarte algo. Ok. Eso tiene melaza. Qué rico. Me llevo esos. Gracias otra vez por la donación, Peter. ¡Ay, Pete! ¡Ay, Pete! ¿Has hablado con Miles sobre...? Aún no. ¿Listo? Miles. Quiero hablar contigo de una cosa. Bueno, hemos estado hablando todo el tiempo y es genial hablar, muchas buenas charlas. Solo que no te hablé sobre un tema del que debería hablarte. Pete. Espera, déjame empezar de nuevo. Yo puedo con esto. Con todo. Sé Peter Parker por un tiempo. Eh, ¿estás seguro? Es una gran ciudad. Puedo con ella. Siempre y cuando me aconsejes. No los necesitas. Tal vez no ahora, pero... todo a su tiempo. Estoy aquí para ti. Siempre. Hermano. Nos vemos. Venящa. Estoy aquí para que... Ven, por Dios. Es un saludo muy grande. Ven porque le Options se me abre. Cuando te lo echo, No, 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 no. Es algo si lesляется. Eso es lo que se le � fecó. Tenemos que ponerle. Gracias.